Viajamos entre la tormenta Después de la explosión de Dios Cada relájago nos muestra Fantasmagórico de amor A cada pasosión del lobo Salta un repito, se echan diez Cada segundo es como el cobro De lo que resultamos ser Aborto de esta desperdición A un loco, un albañín Un negromante, un ruiseñón Y un beso espadachín Nos falta un día, un niño Y creo que esas son las ideas del futuro ¿El futuro cuál va a ser? ¿El capitalismo? Capitalismo es una selva Es el hombre enemigo del hombre El hombre saqueando del hombre El hombre contra el hombre Y algún día el hombre tiene que vivir como una familia Algún día el hombre tiene que vivir como hermana Y solo un régimen social diferente y no este Un régimen superior a este Puede dar lugar a que la humanidad sea alguna vez una sola familia Con su mandato Cargando el peso del dolor Si sobrevive a los peligros A amenazas de guerras nucleares A la contaminación del ambiente Al dióxido de azufre Al dióxido de carbono A los cloroflor, carbono Eso que acaban con la capa de ozono Si sobrevive Y tengo esperanza de que sobrevivamos A pesar de los errores de los políticos A pesar de las estupideces de los políticos Entonces creo que sí Que algún día llegará el momento En que la humanidad sea como una sola familia Y un beso es para allí Nos falta un día un niño un montón Para sobrevivir Para sobrevivir Amor, toda esta expedición A un loco unabañil Un negromante, un ruiseñol Y un beso es para allí Nos falta un día un niño un montón Para sobrevivir Amor, toda esta expedición 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 Gracias.